Bienvenidos a su canal Cat Bombay, hoy visitaremos Walmart Plaza Oriente Vamos a comenzar este recorrido por el área de Prichos y como vemos pues ya llegó aquí lo del 14 de febrero Como vemos aquí también hay portarretratos de estos que dicen Love en rosa y en rojo Los hermosísimos cuadros que vimos en Walmart Cuemanco que también están preciosos La torre Eiffel que vemos esta no estaba en Walmart Cuemanco, las cajitas de 14 de febrero sí Puedo decirles de esta hermosísima botella en forma de la torre Eiffel, esta no estaba en Walmart Cuemanco Ni tampoco el plato joyero que estamos viendo Aquí hay algunas cosas de Año Nuevo todavía con su precio regular de 20 pesos Lo chequea en el verificador y continúa en su mismo precio Los juguetes todavía vemos de esta colección como de los bichitos o para atrapar bichitos Del juego de magia también que está a un lado La colección de piratas todavía hay bastantes artículos incluyendo el hermosísimo cofre que pueden ver ahí Y otras cositas que la verdad están muy bonitas En esta cabecera pues vemos saleros, planeros, estos pimientero y salero A continuación vemos varios frascos que cierran herméticamente, la verdad súper recomendables Aquí hay portabelas y las vinagreras o aceiteras que ven Está un poco vacío, la verdad no sé a qué se deba si no les ha llegado producto O están esperando algo en particular Este día podemos encontrar vasos de Snoopy, de Mickey Mouse, de cristal De muy buen tamaño, bastante gruesos, bastante buenos los vasos Recuerden que el día de hoy, miércoles 29 de diciembre Estamos visitando Walmart Plaza Oriente A pesar de que es temprano pues ya hay influencia de clientes comprando todo para la cena de Año Nuevo Vamos a echarle un ojito a este anaquel que casi a nadie le gusta pero que a veces es muy útil Recuerden que en este anaquel encontramos cosas de autos, ferretería, gadgets para los celulares Es un anaquel que no nos gusta pero que debemos de echarle un ojito Uno nunca sabe lo que puede haber por aquí que sea de gran utilidad Bueno y pues ya saben que llegó esta colección que es para cumplir los propósitos de Año Nuevo Uno de ellos es pues bajar de peso o ser más saludable Esta colección tiene guantes para yoga, pelota para yoga, correa para correr porque trae compartimentos También trae una muñequera que tiene compartimentos Trae el soporte o la funda para celular que también sirve para correr Trae estas pinzas que sirven para ejercitar las manos Trae estos guantes que son para yoga que ya les se los había comentado Esta muñequera deportiva que se me hace súper práctica No la he utilizado yo ni nunca la he comprado Coméntenme ustedes si alguna vez la han comprado y que tan práctica y que tan buena es Oigan y pues vamos a ver el anaquel de papelería que tiene de todo un poco Como pueden ver tiene de la colección de zanahorias y de ciudades de cactus Ahorita vamos a ver los artículos que no había en Walmart Pabellón Cuemanco Son los que vamos a ver de manera detallada Este anillo para celular no lo habíamos visto La verdad es que está padrísimo, véanlo Está muy bonito Tampoco habíamos visto este accesorio para móvil Que también es para colocárselo al celular Estos relajantes anti ojeras tampoco los habíamos visto Están muy bonitos En color lila La cinta tampoco la habíamos visto y viene decorada Vean qué bonita se ve Está padrísima Este anillo para celular es otro modelo Trae alusión a París Y también vemos el aretero que está súper bonito También es de la Torre Eiffel Está padrísimo, véanlo Súper bien hechecito El descorazonador Está bien bonito En tonalidad lila La cuchara pues no es la gran cosa El tarjetero de Stars Súper práctico para el celular Las cucharas que miren están bien bonitas también Me gustaron El collar de la colección de 14 de Febrero o San Valentín Estos son enfriadores de la colección de Stars Y las pinzas es algo que les quiero súper recomendar Porque están muy bien hechas Son metálicas Están padrísimas Nunca me había tocado ver en otros prichos Que aplastaran los moldes de silicón No sé Si tienen la duda Si es rígido O es de silicón Pues bien sencillo Cuando vienen este tipo de empaque Me refiero Lo puedes leer Porque cuando vienen bolsa de celofán No pasa nada O sea no se deforma Aquí sí O sea se deforma Y esos artículos ya deformados Nadie los va a comprar Pero bueno es solamente Externo mi opinión Y pasando a cosas más agradables Vean qué precioso letrero Este sí ya lo habíamos visto En Walmart Pabellón con manco Sin embargo es que La verdad me encantó Me parece bellísimo En otras colecciones Hemos visto el cortador de ajos Yo tengo el mío Tengo también otros utensilios para ajo La verdad es que me gusta muchísimo el ajo Y entonces lo utilizo en diversas formas Este es cortador de ajo Y la verdad es que los corta muy bien También si quieren saber Qué otros artículos tengo De ajo Vayan al video Aquí les dejo la tarjeta Estuche multiusos metálico Que esencialmente se utiliza Para los audífonos O manos libres Vean la chulada De mini rayador Yo tengo uno parecido Pero yo lo compré En la central de Abastos Este accesorio para celular No lo habíamos visto En Walmart con manco No había Pero vean qué belleza Los imanes tampoco los habíamos visto Y la verdad es que están bellísimos El llavero tampoco lo habíamos visto Y como comentario Creo que me hubiera gustado más Que el llavero Fuera como las pinzas Y disculpe el birrón que era Pero ya saben que el clima No ayuda mucho Ahora que vemos las pinzas Para decorar Que trae seis Bellísimas también Los stickers Que vean Qué chulada de stickers Y si tú eres nuevo O nueva en el canal Déjame comentarte La dinámica De este Tu canal Cat Bombay En este canal Recorremos Todo Prichos No solamente te muestro Las novedades Las colecciones nuevas Y las rebajas Sino que visitamos Todo Prichos Además Visitamos Diferentes tiendas Oigan Y continuando Con los juguetes Que ya veo Que quedan pocos Aquí me vine a encontrar El tren Que les comenté En el video anterior Que andaba buscando Me llevé dos De una vez Por cualquier cosa Aquí les doy Una vista general De todo lo que ya Hemos visto Tanto en el video De Walmart Pabellón Cusmanco Como en este Walmart Plaza Oriente Aquí pueden encontrar La colección De ciudades La colección De Peggy Y poquitito De la colección De Star Y por acá Botada Me encontré Esta libreta Que es De pasta dura Y me parece Preciosa En el área De organización Pues veo Que está Bastante surtido Como siempre Ya saben Hay bastantes Herméticos Super funcionales Estos que están En la parte de abajo Se rompen muy rápido Pero pues Te sacan De un apuro El Da third En el área de fiestas y regalos pues encontramos que tienen de todo un poquito Aquí sí hay globos, velas, porque ya ven que a algunos Walmart como que les faltaba un poquito de surtido Aquí sí encontramos de todo un poco, inclusive encontramos velas de estas en forma de estrella Props para fotografías, los lentes de siempre, este paquete que me parece súper funcional que trae velas Y su palita para servir el pastel, también hay letreros de feliz cumpleaños Y también vemos por este lado más props que nos pueden funcionar perfectamente para una fiestecita La flor, esta es muy bonita, suena, se abre y suena Acá vemos velas de cupcakes, de globos, de estrellas La verdad es que les digo, este sí está surtidito y acá vemos la base para cupcakes del 14 de febrero En artículos de cocina pues súper surtido, hay tapas para los vasos térmicos Las tazas medidoras, estas bolsas reutilizables, también vemos las charolas para hornear También del otro lado hay más artículos de cocina, los cuchillos, también son muy funcionales Las tapas para botellas y popotes, las bolsas para la fruta Que ojo aquí ya no hay bolsas plásticas para la fruta en este Walmart No sé si en los demás sea el caso, ojo cuando salgan a hacer sus compras en este Walmart Porque si es un rollo, estuve viendo que la gente estaba tomando bolsas del pan para poderse llevar su fruta Entonces ya no hay bolsas plásticas en este Walmart Vamos a estar checando si en los demás es la misma situación Pero tengo entendido que así es Porque lo que están dejando de utilizar son plásticos de un solo uso Juguetitos por acá, este demás tema bélico y militar Que en las granadas creo que se les pone agua, entonces no son tan agresivos Pero bueno, esa es decisión de cada quien En el área de limpieza pues vemos que están los cepillos, los aromatizantes, el repelente para mosquitos Las canastas con las pinzas, las toallitas para limpiar diferentes superficies, jergas, cordones para tendedero Acá vemos estas bolsas que me parecen súper prácticas que son para los zapatos Aunque déjenme decirles que la parte que tiene plástica se rompe Yo los utilizaba mucho para transportar tenis y zapatos Si son funcionales y muy prácticos ¡Suscríbete al canal! Cajitas metálicas que vimos en Walmart Miramontes Aquí hay de la sirenita O de Ariel, que es la misma De la cenicienta En Miramontes hay de cenicienta Y hay de Mickey Mouse Nada más, aquí hay de las tres O de los tres, perdón ¡Gracias! 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 Y vámonos al anaquel de las mascotas Que vemos que hay bastantes suéteres para esta época Que está haciendo frío Que son más bien como chalejitos Porque no tienen la manga tan larga También hay sus recipientes para el alimento Que vemos en diferentes colores y tamaños Yo he leído que estos collares Que son para gatos no son recomendables Los más recomendables son Los que tienen resorte Porque ustedes saben que los gatos Son un poco inquietos Entonces por si se atoran en algún lado Que tengan la facilidad de esa parte Por eso recomiendan que sea de resorte Había comentado acerca del tema de las carnazas No las recomiendo Busquen por ahí Hay un reportaje en YouTube Acerca de las carnazas No son recomendables Es preferible que vayas a tu carnicería más cercana Y pidas un hueso de rodilla de res Y se lo puedes coser O se lo puedes dar en crudo Para que limpien sus dientes Es mejor que las carnazas Que venden en los autoservicios Central de abastos O cualquier otro lado En el área de salud y belleza Está súper surtido Encontramos prácticamente de todo Esponjas Estas yo no las había visto A lo mejor sí estaban Pero yo no las había visto Estas de tallo También encontramos Hilo dental Pasadores Muchísimas Ligas para el cabello También podemos encontrar Estas diademas O bandas para el cabello Que también Son súper prácticas Tobilleras Esto que es como ya de El kit de viaje Pero ya saben que también sale en enero Los moñitos Diademas Espejos Limas Todo esto que la verdad Son de utilidad cotidiana Y que no puede faltar La verdad En nuestro hogar Sobre todo Las limas Cortaúñas Todo esto es algo Que utilizamos De manera constante Y por acá Pues ya me comentaron Que las fragancias Y las cremas Salen bastante buenas Aquí hay El jabón Para El acné Y también El jabón Íntimo También encontramos Por acá Pues el jabón Para rellenar Ya saben Todo esto Que regularmente Encontramos Las mascarillas Las cremas La Aceite para el cabello Silca para el cabello No todo esto Que regularmente Encontramos Aunque déjenme decirle Que hay algunos Prichos Que de repente Como que tienen Faltantes De estos productos La verdad es que Si nos ha tocado El caso más reciente Creo que fue Huelmar Miramontes Que lo vimos Un poquito vacío De todo Y de este tema También Entonces pues bueno Ahí se los dejo Por acá Botada Me encontré Esta bolsa Que está Preciosa Este modelo Tampoco lo habíamos Visto En Walmart Pabellón Coemanco Y mucho menos En Miramont Este video Fue grabado Hoy miércoles 29 de diciembre Del 2021 En Walmart Plaza Oriente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. El anaquel de bebés también lo encuentro muy bien surtido, tiene sus cubiertos, sus mordederas, sus chupones, sus cortaúñas, sus zonajas, los baberos, estos trapitos que sirven para limpiar a los bebés. Está bastante surtido igual que a diferencia de otros prichos que los hemos visto un poquito vacíos con faltantes de algunos artículos y aquí por lo que veo pues está bastante bien surtido. Gracias por ver el video. 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 Yo sé que prichos tiene como cierto estigma de que los productos son bastante malos, que duran poco, que están mal hechos, que algunos tienen los ojos chuecos que es lo más común que he leído. Pero la verdad yo estuve viendo varios artículos de juguetería muy bonitos, inclusive les comenté que yo andaba buscando trenes, que compré uno y por ahí me encargaron otro y los anduve buscando. La verdad es que bien bonitos y super bien hechos, aquí podemos encontrar también estos dinosaurios que tú pones en el agua y crecen, ahorita se los voy a señalar cuáles son. La verdad es que hay una gran variedad de juguetes y como les digo sinceramente los estuve viendo y bien hechos. Por acá podemos encontrar los dinosaurios que les comentaba que los echas al agua y crecen. En específico dicen la parte de afuera dinosaurios que crecen, entonces así los pueden encontrar. ¡Suscríbete al canal! Continuemos viendo por acá el anaquel de mascotas, tuve que interrumpirlo porque había poquita gente y entonces ya saben que voy y regreso para no estar aglomerados y respetar la sala distante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes ya las habían visto por eso se las muestro También me quedo pendiente mostrarles todo esto de los juegos de magia La vara, la capa que están bien bonitos También parte de los juguetes que llegaron en esta ocasión Las sirenas, las hadas que llegaron que están bien bonitas La verdad les digo que a mi me gustaron mucho los juguetes que llegaron en esta ocasión Yo los vi muy bonitos, bien hechecitos y todo Pero bueno el gusto se rompe en géneros Y también pues bueno por eso tenemos un presupuesto Que cada quien sabe lo que puede gastar uno Y así terminamos el recorrido de hoy miércoles 29 de diciembre del 2021 No sin antes agradecerles muchísimo por ver mis videos Bendiciones a todos y a todas Les deseo muchísima salud y felices compras No se olviden de pasar a ver el día de mañana El recorrido a Walmart